Música Ay, yo sembré una naranja entre medio de tres. Todo el mundo la quería y ni tú no la pudo tener. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Si dejado yo estoy en agua, solo yo no me creeré. Todo el mundo lo envidia, pero yo no lo pudo tener. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Ay, las naranjas de crepado son dulces como la miel. Todo el mundo la quería y ni tú no la pudo tener. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Ay, yo quería bailar, compa, quería bailar. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. Sol es anciana, sol es, sol es anciana, sol es. ¡Sole! 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 ¡Sole!